Hola, buenos días. Soy Patricia Rodríguez, ingeniero técnico del Grupo Ibero-Pistacho y hoy venimos a hablar de los planes de consultoría. Los planes de consultoría nos sirven para saber si nuestra plantación va a estar ubicada en un sitio idóneo. Es bueno estudiar nuestro clima para saber si en meses de polinización tenemos la humedad relativa correcta que nos ayude al proceso o si nuestro suelo está adecuado para albergar el cultivo del pistachero, ya sea nutricionalmente, por su pH, sus calizas o simplemente porque tengamos algún hongófito patológico de cultivos anteriores o restos de nemátodos también de cultivos anteriores. Tenemos diferentes planes de consultoría, nos adaptamos a tus necesidades. Si quieres consultarnos, ponte en contacto con nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.